Intendente, ¿cuándo o realmente podremos sentirnos orgullosos del mercado del norte? Mira, yo creo que en el municipio de San Miguel de Tucumán existen, podríamos decir así, obras, remodelaciones o puntos íconos de nuestra ciudad que necesitan una actualización, necesitan un ayornamiento al crecimiento de nuestra ciudad. Yo, circunstancialmente, no sabía yo el tema, hoy me enteré tan solo, por los medios, a tratar el tema del mercado del norte. Vamos a tratar otro también, no tiene problema. Sí, el día martes, martes a las tardes, estuve reunido con la gente de planeamiento municipal, haciéndome ver acerca de un anteproyecto del mercado del norte. El mercado del norte es una construcción Ardeco, es una construcción, creo que son tres las que existen en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Una es el Exigne Majesti, el otro es la Caja Popular y el mismo Mercado del Norte, que son un estilo decorativo distinto. Pero no se me escape con el arte, ¿qué vamos a hacer con el mercado? No, 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 todo tiene su sentido, tiene un estilo decorativo distinto, son líneas arquitectónicas distintas y en razón de eso, la primera, por lo menos, decisión política que se ha tomado, porque por ahí, ustedes en el mismo informe plantearon, 2008, 2009, se pretendía hacer un shopping en este lugar. La decisión política es la de que esto siga siendo mercado. En mercado, por supuesto, no en las mismas condiciones, sino en otras condiciones. Para eso, acá lo más importante es el tema de la financiación, el tema de la financiación, el tema del proyecto final de la obra. Muchas veces, para no crear falsas expectativas o también incertidumbre, muchas veces uno se queda callado de los trámites, de las gestiones que viene realizando, buscando los recursos necesarios. Nosotros hemos obtenido muchísimas visitas de empresarios nacionales, internacionales, y la verdad es que tengo un poco de desilusión sobre el tema, porque siempre, así como vienen, se retiran. Pero este edificio, por supuesto, no se encuentra en las mejores condiciones. Uno de los problemas más grandes en su fosa, la cantidad de agua que existe. Y bueno, vuelvo sobre el tema, es uno de los problemas de la SAT. Porque también están prácticamente... No, déjame terminar. Lo dejo, lo dejo. ¿Me has invitado? Déjame hablar. Lo dejo. Entonces, tenemos una de esas de las mayores dificultades en la fosa. Después tenemos, hay agua, están todas las cañerías cloacales totalmente rotas, están totalmente colapsadas. Y se necesita un trabajo de un bombeo especializado para poder sacar esa agua y mantener. Esto, por supuesto... Pero los inversores han visto esta situación, están atentos, los inversores, o posibles inversores... Por supuesto, quienes vienen para acá llegan a esta situación. Y esto les genera un problema. Pero en realidad, los inversores, ¿qué es lo que quieren? Los inversores quieren hacer un negocio. Y el negocio para ellos no es el mercado. El negocio para ellos es un shopping. ¿Qué es lo que nosotros también pretendemos? Y esto no tan solo lo hace el intendente, sino también la misma comunidad y los mismos puesteros. El mercado no puede seguir en estas condiciones. Todos quienes están... Los concesionarios... Ninguno es concesionario, mejor dicho. En este momento, todos están al aire. Y esa es una situación en la que... ¿Qué significa están al aire? Están al aire significa que no tienen ningún tipo de relación contractual con el municipio. No son concesionarios. Esto, generalmente, durante todos estos años, siempre existía una ordenanza que lo iba dando algún tipo de relación con el municipio. Y generando derechos adquiridos por los concesionarios. Y así de esta forma, nunca se podía iniciar una remoledación o un remozamiento de este establecimiento. Ahora se lo puede hacer. Pero también es importante advertir que cuando esto se realice, va a haber una licitación pública para la concesión de cada uno de los puestos. Yo no sé si quedarán los mismos puesteros, pero bueno, esto se tiene que hacer de esta forma. Usted dice cuando esto se realice, ¿hay plazos? En los mismos puesteros hay distintos sectores, ¿no? Nosotros conversamos con ellos, hay gente que quiere otro tipo de mercado, que quiere que se incorpore... Y también proponen algún tipo de incorporación de recursos para la remodelación. Hay otros que quieren que la cosa continúe en esta situación. Para que vos te des una idea, en el mercado del norte, seguramente hace unos años nomás tenía conocimiento. Por eso yo, el Canon costaba, un alquiler del mercado sobre la acera del mercado costaba 7.000 pesos, cuando al frente tenía de vereda una locación de 25.000 pesos. Entonces, existe una desigualdad. ¿Usted tiene contacto con los puesteros? ¿Hay un proyecto de los mismos puesteros para remozarlo? Hay un proyecto de los mismos puesteros, sí, para remozarlo, pero no es suficiente. Porque acá nosotros calculamos que para hacer este tipo de trabajo se necesita entre 150 a 200 millones de pesos la inversión para realizar. O sea, no es poco dinero lo que se necesita. ¿Pero es un proyecto? ¿Cuál es la viabilidad o cómo puede ir avanzando para que no se convierta en otro? Bueno, yo pasaron las elecciones y fui y conversé en el gobierno nacional. El gobierno nacional conversé acerca de la financiación de algunos temas, de algunas obras, ícono de nuestra ciudad. Yo voy a llevar el proyecto ya elaborado prácticamente, que lo vamos a terminar nosotros en marzo, y vamos a ver acerca de la financiación. Entonces, a la audiencia le podemos decir que hay, va a haber un mercado, un mercado remozado, y que se va a hacer una inversión. A la audiencia lo que le podemos decir es que nosotros estamos trabajando. No es que nosotros estamos haciendo vista gorda a esta situación. Lo importante es que nosotros necesitamos de esos recursos. La municipalidad por sí sola no dispone de esos recursos. Es por eso que nosotros buscamos el financiamiento de la Nación. Una de las personas entrevistadas hablaba de que esto era un posible atractivo turístico. Sí. ¿Y no podría ser algo hecho con la provincia? Existe en todo, existe en todo, ojalá, ojalá. Yo quisiera ir con vos a la audiencia con el gobernador y pedirle este tipo de cosas. Ojalá, sería para mí, sería fabuloso. ¿Ha pedido audiencia con el gobernador para este u otros temas ya? Sí, sí he pedido audiencia para el gobernador por el tema de la SAP y todavía no puedo obtener una respuesta. ¿Es pedido de audiencia, o sea, hablar por teléfono directamente como dos funcionarios? No, yo creo que nosotros venimos bregando por la institucionalidad. El gobernador es el gobernador de la provincia, es el gobernador de todos los tucumanos. Yo no puedo levantar el teléfono y decirle, che, Juan, cuánto... No, de ninguna manera. Yo envío una nota correspondiente, esa nota lleva a un empleado municipal, ingresa por mesa de entrada y tengo que esperar la contestación del gobernador. Gracias.